De mañana Yo no sé si será la derrota Pero de que está hoy Ese PLD de Danilo Está Remordiéndose por dentro Por el discurso que dio el presidente Demuestra Que este error que tiene Enconado Totalmente desprovisto De cordura De tranquilidad Lo inquietó A mí me lamento Yo lamento Realmente porque es la figura Del presidente Déjame decirle algo En el día de ayer Yo hice referencia a que no quería Que el presidente se involucrara En el tema Sin embargo Yo tengo que ser coherente Con el racionalismo De pensamiento que tengo Si él iba a hablar La forma en la que tenía que hablar Fue en la forma en que habló anoche Fue un llamado A la pasión Fue un llamado A despertar En sus seguidores El sentimiento De que ellos tienen La fuerza De que ellos tienen El poder No podía el presidente Saltarse con un discurso aburrido De eso que da Lionel Saltándole con números Saltándole con cosas Él manipuló la información Apeló A cualquier tipo De silogismo Que fuera necesario Mintió Pero mintió Declaradamente Sin sonrojarse Pero hizo una apelación A lo que iba a cantar Fue una retórica Que despertó Las pasiones De sus seguidores Y eso era Lo que tenía que hacer Si iba a hablar Entonces Desde ese punto de vista La forma en que hizo Su discurso Fue Ese Fue excelente Como lo hizo Además de que Puso la opinión pública Hablar de él Bueno Y se estaba aquí Hasta ayer Pero el error Es que si él no habla Del discurso de Lionel El discurso de Lionel Hoy hubiese estado Más diluido Ahora sí Desde ese punto de vista Él no debía Haber Cuéntenos el caso a Lionel Pero al hablarlo Entonces le da más vigencia Y pone a Lionel Como principal líder Una llamada Que calentó sus tropas Una llamada Adelante Buenos días Pero alentó Adelante Aló No se escucha Más retorno Por favor Aquí La pregunta Dígame Ahora sí La pregunta Adelante Óyeme Todo en la vida Pasa por un proceso Dialéctico Sí Y ya la dialéctica No le cabe a Lionel Lionel Hace el tiempo Que está fuera De la política Dominicana Se arrancó ahora En estos eventos Electorales A ver si esto Me salía de nuevo De todo De todo modo Hay tres Se me sienta Que impiden Que el PRD Tiene el poder Esto es El pan La educación Y la salud El que no analiza Esos tres Factores De la vida Dominicana No está Realmente En este mundo Miren La medicina Que el aspecto Más Sanino Que hace La producida Ahora Se acuerda Que hay una institución Llamada Botica Popular La botica popular Está en toda Desabastecida Y parece ser Que ese abastecimiento Lo han llevado A la farmacia Pública Cuando ustedes Van a la farmacia Eso está Que usted No puede entrar Y cuando Están Con un producto De la botica En medicina Con su seguro No parece Que usted Lo puede adquirir La salud Es un estado En los hospitales Públicos No hay cama Para la enferma En medicina Tampoco Y Queda así Del pan Gracias Gracias Muy amable Mira En el día Terminamos Renunció El presidente Municipal Del PLD En San Francisco En Manuel Trinidad Y renunció Y renunció También Y el provincial Renunciaron Los dos presidentes No solamente Renunció Renunció Al partido Renunció Al cargo Sí También renunció Al cargo Ah bueno Renunció a todo No lo que pasa Que se está poniendo A donde lo vea Para ser tu gobernador ¿Será? No Supuestamente No lo he entendido Yo no lo puedo confirmar Pero supuestamente Él aspiraría Como candidato No hay un acuerdo No hay un acuerdo Pero ya hay un acuerdo Donde probablemente O posiblemente Él sea apoyado Como candidato A la alcaldía A la alcaldía Lo que estoy diciendo Es lo que estoy diciendo Yo pienso Eso es lo que se Cocina En el asunto Que si cuenta Con el apoyo Del grupo De Leonel Fernández Tendría amplia posibilidad Este es el acuerdo El acuerdo es apoyar El acuerdo preliminar Lo que se ha manejado En las calles Esto no es información oficial Pero lo que se ha manejado Es que van a apoyar A Franklin Para la senaduría Y a Emanuel Trinidad Para la Pero vamos a llamar A Franklin Si declina Juan José Entonces Ya declinó Ya declinó Vamos a llamar A Franklin Están llamando La declinó Miren Me están Una información Me dicen que El posible gobernador Vamos a hablar Del discurso Del presidente El posible gobernador Me están dando Una información Que me dice Luis Núñez No Me dicen que El posible gobernador Es Bullo El hermano del gobernador Eso es la regulación No, no Es que Bullo Ahora mismo Es el director De titulación Creo que está aspirando A algo No, él Él era Candidato a diputado Él fue el que tuvo Más votos O sea No votar por nadie O sea Tuvo más votos En ese sentido Sin ninguno Yo quisiera ¿Qué es lo que están poniendo ahí? Tema central Miren Antes de entrar Vamos a hablar del presidente Antes de entrar En el tema central Quiero traer Esto a colación Porque He sentido Que hay preocupación A nivel nacional Y sobre todo Hacia el interior De nuestro programa Con esta situación El régimen electoral El régimen electoral De la república Dominicana Está regido Por dos leyes La ley Orgánica Y la ley De partido Hay aparentemente Una contradicción Entre lo que establece El artículo 47.9 Y el artículo 345 El 49.4 ¿Qué es lo que sucede Con eso? Que el legislador Quiso Votar Una ley Que como existe En Colombia Pidiera El transfugismo En la república Dominicana Así es Eso es Que una persona Que participara En una contienda Electoral En ese mismo proceso Electoral No abandonara Su partido Y se fuera A otra parte ¿Qué dificultades Tienen las cosas O estos procesos? Que La ratio Ley Que es la razón Legal Que puso El legislador Para votar Una ley No siempre Logra Concreción En el texto Que se usa Es lo que se analiza Cuando se hace El análisis teleológico De la ley Correctamente Entonces Tú puedes tener La intención En el momento De tu votar La ley De decir El objetivo De esta ley Va a ser esto Pero cuando la escribes Es posible Que tú escribas Una cosa diferente De lo que es tu intención Y se presta Hasta una A la interpretación Constitucional Exacto El asunto De proteger El transfugismo De los partidos Choca En esta condición En esta situación Con una Vallada Que es difícil De saltar Que es el derecho A ser elegible Por un ciudadano Que tiene rango Constitucional La protección Del transfugismo Frente al derecho A elección Cede Porque uno Tiene rango Constitucional Y otro No lo tiene El asunto Cuando Por una razón Con el perdón Por una razón Técnica Y es el hecho De que no hay Otro principio Con rango Constitucional Que se enfrente A ese planteamiento No, no, no hay Incluso La suprema El tribunal Superior electoral Hizo suya Lo que dice Lo que dice La constitución Para que usted pueda Ser elegido Ser elegido Pero que pasa Pero que pasa No hay nada Que se oponga Otro principio Constitucional Que pudiera Enfrentarse Para el asunto Es el que Reviste a todo Ciudadano A ser elegido Elegible Ahora Que otra cosa Se puede enfrentar A eso Una disposición De la ley Que está por debajo Del rango Constitucional Pero que Que sucede Con eso En materia De derecho Constitucional Está Establecido Que Las modificaciones Que se introducen O las limitaciones Que se introducen A un derecho Fundamental Tienen Que cumplir Con una condición Y es que deben Respetar El núcleo Duro De ese derecho Tú no puedes Introducir Una modificación Constitucional Que vacíe De contenido El derecho Que tú tienes A ser elegible O a suprimir Cualquier derecho Fundamental Que tú poseas El tribunal Superior Electoral En esas condiciones De esas Contradiciones De esa antinomia Que existe en la ley En principio Según la norma De derecho Constitucional Lo que debe parecer Si vamos a esperar Que desagreguen La ley Si termina A la persona Que me pere un metito Aguante un segundito Lo que debiera Prevalecer Es el principio Por persona El principio Por persona Lo que plantea Es que cuando Hay una contradicción De norma La norma Que debe aplicarse Es la norma Que favorece Más La que más favorece El 74.4 De derecho Entonces el tribunal Superior Electoral En una Transmutación De esa norma Ha Dicho En aplicación Del principio Pro participación Que El mismo principio Pro persona Pero llevado A la ley electoral Citando una Sentencia Del tribunal De Ecuador Ha dicho Que cuando hay Una contradicción De norma Debe elegirse Aquella Que facilite Más La participación Entonces Nosotros tenemos Son dos puntos Fuertes Para el propósito En caso De que Leonel Por eso Esto pasa Por el proceso De simplemente Ir a inscribir La candidatura A la Junta Central Electoral Y si la Junta Central Electoral No acepta Entonces Ahí se abre La posibilidad Exacto Que fue lo que Quisiera decir A Yeyan ahorita ¿Me entiendes? Yeyan Sí, sí Pero esa parte Yo también quisiera Plantear Adelante Buenos días Sí, buenas ¿Cómo están ustedes? Sí, buenos días Gracias por la espera Muchas gracias Díganos Eh Con respecto al tema Al tema que está Que está Si Si el Pérez Le ganaría Si le o no Bueno, si fuera Hoy No Porque Eh Hay Esto sabe Un descontento También Con el asunto De Daniel Porque El pueblo De Necesita De un repudio La ha cogido Ahora mismo Cariño A Leone Porque Leone Ha sabido Desde el viento De Fraud ¿Me entiendes? Ahora todo el pueblo Está encariñado Con Leone Ahora mismo Hay que esperar Más adelante Porque el amigo Es un buen Trate ¿Me entienden? En el poder Pero hay que hacer La niña Sobre 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 Esa situación Que está viviendo Más adelante Porque Con lo que se quedan Con lo que se quedan De Del grupo De Leone Es Poder ofrecer De grandes cosas Y terminar Comprando Porque yo me di cuenta Que la política Se ve En todo Muchas gracias Gracias por tu participación Muy amable Muy amable Con relación Al planteamiento Que hace Sócrates Y básicamente El tema De debate A nivel nacional La ley 33-18 Sobre agrupaciones Políticas Establece Como bien se dice En su artículo 49 Acá Númeral 4 Requisitos Para ostentar A una precandidatura Y más adelante Dice Para aspirar Y ostentar A una precandidatura O candidatura Vamos a ver El número 4 Que dice Que el aspirante A una precandidatura Y recuerden Que ahorita decimos O candidatura Déjenme ver Me perdí aquí Para un determinado Evento electoral En representación De un partido Agrupación O movimiento político No haya participado Como candidato Por otro partido Agrupación O movimiento Para el mismo Evento electoral Bien Ahí Cuando tú dices No haya participado Pero entonces La ley La ley 15-19 Establece En su artículo 134 Lo que tiene que ver Con el transfugismo Dice La persona que hayan sido Nominadas Para ser Postuladas Por un partido Agrupación Movimiento político Al cual pertenezca el mismo A un cargo de elección No podrán ser Postuladas Por otro partido Agrupación Movimiento político Para el mismo Proceso electoral Tú has dado En el punto De que Sí se puede Sí pero Cuando se habla Por ejemplo Del choque Constitucional Es que en ningún Momento Por ejemplo A un candidato Que ya haya participado Se le ha negado Ese derecho A ser elegible No elegido Porque nadie Tiene derecho De ser elegido Sino de ser elegible Entonces ¿Qué pasa? Cuando una persona Elige Y es mi Punto de vista Toma su derecho Constitucional A ser elegible Y lo pone El ruedo Y se va A una competencia Y la pierde A ti no se está Negado en ningún Momento Ese derecho Constitucional A ti se te ofreció Y tú lo perdiste Porque tú lo llevaste Pero que el derecho No se pierde Bueno Entonces quiere decir Que cuando un presidente Pierde Entonces no perdió Pero esa disposición De la ley Puede ser inconstitucional Que lo que plantea Sobrete Por una razón Es que afecta El núcleo fundamental Del derecho ¿Cuál es? El desarrollo De la persona La oportunidad De ser elegible Exacto Esa posibilidad Déjame explicarte algo Para que tú entiendas Vamos a ver Esto mira Porque en principio Se le dio Y la perdió No pero espérate Que no está perdida Oye Entonces siempre se queda abierta Espérate un momentito Oye esto Cuando se enfrenta Por ejemplo Cuando se discutía El tema del aborto Cuando se discutía El tema del aborto Por el hecho De que se planteaba Que el aborto Terapéutico Era posible Para salvar La vida de la madre Ahí no hay Afectación Del núcleo Fundamental Del derecho Porque son Vidas Tanto la criatura Como la madre Es una vida Que el derecho Está defendiendo Ahora Si dijera Que habría que dejarlo Morir a los dos Entonces estaría así El derecho fundamental De vida Estaría afectado El núcleo fundamental Del derecho Y eso pasa En este caso Cuando tú le prohíbe A alguien Que se presente A ser elegido No creo que tú No se lo estás prohibiendo Amado Porque ya se presentó Y lo hizo a través De una agrupación política La cual perdió O sea El núcleo La esencia De ese artículo Lo que establece Es el derecho A ser elegible No es el artículo Es el derecho La esencia Es el derecho La esencia Del derecho No se pare Se te brindó la oportunidad Y la llevaste El ruedo político Y la pusiste en juego Y entonces perdiste Ahí inmediatamente Ese derecho Deja de existir Para ti Para mí El perder Una candidata El representar Me respiro en función De la ley No Yo quiero que tú lo abras En la ley 15 Y que tú hagas Nuevamente El breve En el artículo De la ley 15 Y lo dice Expresamente Igualmente Lo hace la ley 33 La ley 33 La ley 33 Establece Como se ha dicho 49.4 Un criterio Pero en la 15 Donde tú pones En relieve Al candidato Ahí lo manda Los artículos Señores No ha sido Candidato La precandidatura Es por optativa A la candidatura Optativa Y no sería La discusión La de la límite De la inscripción Es que la ley Como decía Sócrates Mantente en línea Perdió En su esencia Algún objetivo Que tenía Que era la de Evitar el transfugismo Que hoy en Colombia Es uno de los De los puntos Que tiene La ley de partidos Yo te voy a hacer Una pregunta Francia Entonces Si 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 todo el mundo Tiene el derecho El que perdió Inmediatamente Queda habilitado Por cualquier otro partido No te quedes parado En el mismo sitio No no Porque tú estás pensando Escúchame lo que sucede Vamos a ver Tú estás pensando Míralo ahí Tú estás pensando Escúchame Y nadie Está tratando De imponer una decisión No no claro Es posible que se vaya Al tribunal constitucional Si la junta no lo admite Oye lo que quiero decir El contenido De una ley Ok Yo te Tiene validez En la medida Ok En que su norma No colida Con la constitución Si Y no colida Con derechos fundamentales Y eso Es un análisis Cuya interpretación Última le corresponde Al tribunal constitucional Nosotros Lo que podemos hacer Es un juicio De ponderación Por eso es lo que hacemos Es una caga argumentativa Escúchame No 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 es opinión Es una caga argumentativa Jurídica constitucional Lo suficientemente fuerte No es de que Yo opino Mire le voy a pedir Le voy a pedir a ambos Que me den un momentito Porque estamos conectando En este momento Con Emanuel Trinidad Puello Quien es el renunciante Presidente o ex presidente Del partido de la liberación dominicana Y renunció también A su condición De viceministro de deporte Así es que tenemos A Arismendi la antigua Desde un lugar cualquiera Con nuestro querido amigo Y compañero de muchos años Emanuel Trinidad Puello Adelante Arismendi Muchísimas Muchísimas gracias Amado Y a todo ese equipo Desde mañana En esta ocasión Nos encontramos En la residencia Del licenciado Emanuel Trinidad Puello Quien hace apenas horas Renunció Al ministerio de deportes Quien presentó Renuncia formal Pero En esta ocasión Vamos a conversar directamente Con él Para que él nos explique Más detalladamente En qué consiste Y cuáles fueron los motivos Que lo llevaron A tomar esta decisión Mira Primeramente Muy buenos días A todos mis amigos Allá de mañana Eso es que son muchos Que están ahí presentes Realmente En la tarde de ayer Fuimos y pusimos Al Palacio Nacional Formar renuncia De nuestra condición De viceministro De deporte Responsable Del programa De deporte Federado De alto rendimiento Que viene siendo El corazón Del ministerio Las razones Que nos motivan Primeramente En el primer párrafo Agradecimos La tan digna Designación Hecha por el ciudadano Presidente Danilo Medina Y en un segundo párrafo Fue explicábamos Que aspiraciones En el futuro inmediato En el aspecto Político dominicano Me hacen imposible Que siga Participando Como viceministro Esa fue La decisión Tomada Estamos en un periodo De reflexión Y en las próximas horas Vamos a tomar Decisiones Con relación A lo que va a ser La militancia nuestra Dentro del partido De liberación dominicana O si Nos mantenemos O salimos Fuera de él Como usted Estaba ayer En el palacio Allá En esa actividad Que se llevó ayer ¿Pudo notar Si algún otro Funcionario Del entorno Presentó También renuncia? No, no Realmente no Fue por correspondencia Se hace de manera Normal Otros estaban ahí Pero no sé Si las razones De su asistencia Al palacio Tenían la misma Motivación Que la que tuvimos Nosotros Una pregunta Licenciado ¿Usted renuncia Al ministerio No obstante así A la presidencia Municipal Del partido De la liberación Dominicana ¿O es completo? No, yo renuncio Al viceministro De deporte Yo sigo siendo El presidente Municipal En un periodo De reflexión Que en la próxima Hora voy a tomar Decisiones Bien Ahí escucharon Las declaraciones Del licenciado Manuel Trinidad Pueyo Si algunos De los muchachos Allá En el estudio Tiene alguna Pregunta Por favor De no ser así Estaríamos pasando Nueva vez Con ustedes A los estudios Ahora Es cierto No ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Pero mira como salió Sí Arimendi Sí Estamos haciendo conexión Sí Estamos haciendo conexión Sócrates Mercedes Va a hacerle una pregunta A Emanuel Trinidad Sócrates Hacerle a Sócrates Sócrates Mercedes Le hará una pregunta Pero hazlo Adelante Manuel Quisiéramos que nos confirme Si es cierto Que dentro de las negociaciones Que están realizando El Grupo de la Fuerza del Pueblo Con la gente del PRM Se está Abarajando la posibilidad De que tú seas El candidato Síndico Por ese Por ese grupo ¿Qué hay de cierto en eso? No puedo adelantar Ningún tipo de decisiones Todavía Eso se está manejando Entre lo que son Esa fuerza política Al margen nuestra Simplemente Tenemos oferta De dirigentes Importantes Que ven en mí eso Pero no dan una decisión Todavía Acabada con relación a eso En la próxima hora Vamos a tomar posición Para que él defina Su posición En cargo Y membresía Del partido De la liberación Dominicana Dice Francis Que si es hora O días Para tomar posición En torno a la membresía Del partido De la liberación Dominicana Podemos decir Francis Amigo Francis Que es un asunto De horas Un asunto De horas Ya se va a afinar Cualquier decisión Que nosotros vamos a tomar Así que tranquilo No desepere No desepere Bien Ahí escucharon Las palabras Del licenciado Emmanuel Trinidad Pueyo Ex viceministro De deporte Y presidente Municipal Del partido De la liberación Dominicana En el municipio De San Francisco De Macorís Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Mire Gracias Gracias Por esas Informaciones Me está dando la razón Lo que decía ayer Que tenemos que tomar en cuenta Ayer no podíamos nosotros Explicar Ni dar Vaticinar Nada Porque todo No, no Hay una cosa Que debemos tomar en cuenta Con relación a este Proceso de alianza Que se está dando O de negociaciones Que se está dando Entre el PRM Y la fuerza del pueblo Que es lo que hay que tomar en cuenta Que para los fines Para los fines Del grupo De Leonel Fernández Del partido de Leonel Fernández Es como un hecho Que la interpretación De la ley Permite O habilita Que todos los candidatos Podan participar Porque si Si él estaba pensando En tenidad Estaba pensando en ¿Cómo que se llama? El que renunció El otro que mencionamos Andrea Costa Andrea Costa No el otro Juan José Juan José Rosario Y todo lo que se está haciendo En el país No es nada Lo da como Como un hecho Y pudiera ser Una estrategia Para fines de presionar A la Junta Porque se está actuando Desde la óptica De que no hay ningún impedimento Sócrates Tú te imaginas Que eso vaya Al Tribunal Constitucional Toda esa presión No solo de un candidato Sino de todo De todo Y conociendo Lo que hay dentro De la persona Del primer Del mandatario De todo lo que Él pueda presionar También para que Eso se haga Y lo inhabiliten Sería un desastre No pero que además Recuerda que si Si se habilita A Leonel Fernández No es a todos Se habilitaría A todos Incluyendo a Hipólito Mejía Que perdió Y que pudieran En este caso Terciar por otra fuerza O sea Prácticamente No no Estoy haciendo Aquí Un análisis Hipotético O sea Estoy poniendo Una situación hipotética De que Esa vaina Nada más se la inventó Julio Curi Tanto Hipólito Mejía Como todos los candidatos Que estaría En la primaria No tendría ningún sentido Si lo analizamos Profundamente La primaria No tendría ningún sentido Si el que pierde Se va a ir Del partido A formar Tienda en par Entonces No No tiene sentido Maravilla No tiene ningún sentido Le puso el nombre Al hermano Y esa es la parte Que yo quiero que analicemos Que sentido tiene una primaria Invertir todo ese dinero En una primaria Si al final El que pierda Va a salir conmigo Es elegir Un candidato Al torneo Para que celebrarlos Al final El que pierda Se va a ir Hay una interpretación Escúchame Hay una interpretación Dentro de la antinomia jurídica Que hay Que dice Que el texto de ley Es aplicable Al candidato Que haya ganado Esa primaria Exacto Estoy diciendo Interpretaciones Diferentes Que se están haciendo Para que la tenga Hay una interpretación Que dice Que es el candidato Ganado Estoy haciendo contacto Con John Garrido Pero lo que Se contacta John Yo quiero decirte El decirle Yo quiero decirles Que lo que se pretende Establecer Con primarias Es un candidato Y lo que se salva O lo que se trata De evitar Es que los candidatos Se trasieguen Entre partidos Los candidatos Se trasieguen Entre partidos Eso es lo que da El transfugismo Pero alguien Que haya tenido La intención O haya aspirado No puede arrastrar Como decía Sócrates Repítele La frase De lo que se establece Cuando se trasiega Al candidato La ley La norma Es ahí Donde debe existir El razonamiento Ahora Dos Constitucionalistas Que por demás Han sido Los abogados Defensores De la corriente Contraria A la que se ha llevado Pero no en este caso En todos los casos Son los dos Abogados Del PLD De Danilo Entonces hay una contradicción No, no, no Eso no quita Porque los abogados Están mundiales Me refiero al derecho De ser elegible Porque entonces El que ganó En un partido Fue a esa persona Es verdad Que tuvo el derecho De ser elegible Y fue elegido Ese no se puede ir A ser elegible Ese no se puede ir Fíjate como hay una contradicción Y esto va Y es un tema Bastante interesante Que va a terminar Entiendo yo En el Tribunal Constitucional Donde se va a discutir Hay una norma Antinómica Eso es lo que estoy diciendo Que lo que se pretendió Alcanzar en principio No se plasmó bien En el texto Y eso es lo que ha traído Ese hecho Incluso había Más limitaciones Que fueron todas derogadas Por el Tribunal Constitucional No porque no ha sido sometido Por eso es que tú No puedes darle A un texto legal La categoría De norma jurídica superior O de validez Mientras tanto No sea sometida Al escrutinio Del Tribunal Constitucional Decía Gustavo Decía Gustavo Sacreversky Que la Constitución Dice lo que dice El Tribunal Constitucional Claro Exactamente Eso se llama Realismo jurídico Vamos a ver La Constitución En la boca De eso Bueno Señora Pero si no le importó Tanto El que Leónel Se fuera Dejen lo que se inscriba Señores Ayer me enteré Con un amigo Con el que hablé Por teléfono Que Habermas Uno de los Constitucionalistas Más brillantes Que ha dado Alemania Era neonazi Cosa increíble Para mí Fue increíble Habermas El filósofo Más importante Del siglo XX Y uno de los más grandes De toda la historia Martin Heidegger Ha sido acusado De nazistas Yo me quedo ahí En esa parte Del artículo Nominadas Para ser postuladas Señores Nosotros volvemos En breve Vamos a una pausa Cuando regresamos Seguimos con más contenido Del programa Me hicieron tropezar De mañana De mañana De mañana Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina